También el papá, también el maestro, va a aplaudirle, ¿cómo no? Ok Eres sangre delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita, no la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando ¿Cómo te puedo hablar? Por eso te ando rodeando, no seas ingrata mujer No me hagas andar penando El árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear un dinero y no con señas ¡Ay! ¡Qué rechulo esa mar! Me subí al cerro más alto a preguntarle a contigo Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar es ingrata, que olvidarla no he podido Cúpido me contestó, no le metas corte al vino La mujer que se hace celosa, dale punto a su destino Que se quede como el oso, revisando pa'l camino Y ya con esta me despido, deshojando una rosita Y ya con esta me despido, deshojando una rosita Y ya con esta me despido, deshando un saludo Y ya con esta me despido, que es el señor